¿Es Andrew Garfield el Spider-Man del universo de Venom cinematográfico? No, ahora os explico por qué y por qué viene la confusión. Y también porque hay pruebas de todo lo contrario. En primer lugar, ¿hay un Venom en el universo de Amazing Spider-Man? La de, bueno, de Andrew Garfield, sí. En Amazing Spider-Man 2, cuando Harry Osborn está mirando los archivos de su padre, hay un momento en el que se ve esto. Y veis Venom Storage y demás, pero es que luego en la película hay una escena eliminada donde se veía como una especie, le llamaban el traje, pero era esta bola negra que era un fluido y era Venom. Más adelante, incluso en los juegos y videojuegos que hay después de Amazing Spider-Man, se hace referencia a Venom continuamente. Pero ese Venom no es este Venom. ¿Y en el universo de este Venom dónde está Spider-Man? Pues aquí, y tiene tan solo 10 años. Y esto no lo hemos visto en ninguna película anterior. Aparece en el tráiler de Venom 3, donde, bueno, pues aquí vemos a Tom Hardy, ya sabéis, a Eddie Brock, que viaja en una caravana con gente, y se sabe que este niño es Peter Parker. La confusión viene porque comparte caravana y es amigo de los padres, ni más ni menos que Kurt Connors. Que claro, lo interpreta el mismo actor que interpreta a Kurt Connors en el universo de Amazing Spider-Man. Así que siendo un niño no podría ser Andrew Garfield ni siquiera en el futuro. ¿Por qué? Pues porque se sabe que lo que ocurre en Venom es en tiempo presente, no es en el pasado. Si nos hubieran dicho que hubiera sido pues hace 5 o 7 u 8 años atrás, vale, pero no es así. De hecho, ni siquiera Eddie Brock, o sea, Tom Hardy, sabía quién era Spider-Man, porque hasta le extrañó esto que lo vio Venom y lo vimos al final de postcréditos, ya lo sabéis. Cuando son trasladados a otra tierra y él sí reconoce a Spider-Man. Y le hubiera explicado a Eddie Brock y si hubiera sabido que hubiera habido un Spider-Man en su universo. De ahí que esperamos que después de Venom 3 y con el tema de Null, todo esto de Sony se convierta en algo multiversal y seguramente estará Tom Holland de por medio. Pero aunque en el universo de Andrew Garfield sí que hay un Venom, en cierta manera, en el universo de Venom todavía, digamos, Spider-Man no ha llegado. Es que ni a la pubertad.